Hola, con el cariño reciente, con mucho cariño y con mucho amor, voy a cantar una canción, espero que les guste, y volviéndoles a decir que me pude, que me supare dos años, porque mis historias, mis canciones, ya no me pude, porque les vuelvo a decir que me rompí el bandito mortal, y para sí mucho, inclusive todavía mi hermano no va a decir muy bien, pero ya, ya les voy a hacer la lucha, entonces, les agradezco mucho, a todos mis seguidores, que los quiero, que los amo, y que espero que les sigan, apoyándome, con mucho cariño, voy a cantar esta canción, que me sale de rango, y yo creo que también a todos, ayudando a mis parientes, a mis amigos, y como siempre, también a mi ser, que les voy a cantar. Tú eres la tristeza y el texto oculto, que gloren en silencio por tu amor. Y vuelven las que me pide en el rostro, la ausencia de sufrir un mundo, adiós. Y vuelven las que me pide en el rostro, la ausencia de sufrir un mundo, adiós. Y vuelven las que me pide en el rostro, la ausencia de sufrir un mundo, adiós. Explorándonos, como el templo, de inmortales. Canto temprano estaremos justas para seguir amándonos. Canto temprano estaremos justas para seguir amándonos. Sé que no te habré hecho más por ti. Obligo al pensamiento que te olvides. Pues siempre estoy cansando en el taller. Prefiero estar conmigo despierta. De tanto creer que no estés como quisiera. No hay que estuviera. Que tus ojitos jamás se pudieran. Cerrado nunca. Y estar mirándonos. Amor eterno. E inordidables. Canto temprano estaremos juntas para seguir amándonos. 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 que tanto te duele que no estés como quisiera que tú vivieras, que tus amigos jamás se hubieran quebrado nunca y estabas llorando a tu amor eterno e inolvidar